Hola, me encanta saludarlos nuevamente. En esta oportunidad vamos a ver lo que es un guía turístico para la materia guianza y servicios recreativos. Bueno, comenzamos. ¿Qué es un guía turístico? Espinosa nos cuenta que el término comenzó a sonar más o menos por allá en el siglo XIX, en Europa, en donde eran llamados con la palabra italiana cicerones, no sé si se pronuncia así, pero cicerones, tal vez por la elocuencia que mostraban al dirigirse al público, particularmente hablando de temas de turismo. Como ustedes saben, en todos los países del mundo hay un número importante de monumentos artísticos y de cultura, monumentos históricos, ¿de acuerdo? De ahí, por ejemplo, sobre todo en las grandes ciudades capitales de Europa, que de allá es de donde viene, se empezó a desarrollar como profesión. Entonces, es por eso que el guía turístico tiene ciertas características especiales que lo distinguen. Características como debe estar completamente informado del destino a donde se va a dirigir. Debe conocer su patrimonio histórico, cultural, los sitios a donde ir, conocer la gente, conocer la música, conocer los medios de transporte, los horarios, absolutamente todo lo que le permita al turista, que va a guiar, que va a orientar, que va a instruir, que va a acompañar, ¿sí? ¿Para qué? Que va a alojar, también hay guías turísticos y mostrales, para que disfrute completamente de su destino. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? El guía turístico acompaña a la persona y hace que cada uno de los segundos que están en ese destino o en traslado sea espectacular, que tenga los recuerdos más importantes, que empiece a crear recuerdos, que sean experiencias significativas. Por eso, debe ser una persona profesional, muy instruida, pausada, ecuánime, una persona que está muy bien preparada, que sabe tratar a las demás personas, que es muy paciente, que no se exaspera con facilidad. Como ustedes pueden imaginarse, o deben saberlo, tratar el público no es muy fácil. ¿Por qué? Porque hay diferentes personas. Uno tiene unas características, bueno, particulares, ¿no? Unos muy divertidos, otros malgineados, otros muy serios, otros así muy serios, otros demasiado jocosos. Piensen ustedes en un destino turístico X y que las personas consumen licor, por ejemplo. La gente cambia, se desinhibe. Las vegas, lo que se hace en Las vegas, se queda en Las vegas. Entonces pueden imaginarse todo lo que puede suceder. Luego, entonces, el guía turístico tiene que tener todo ese encanto, toda esa paciencia, todo ese profesionalismo para llevar a cabo su trabajo y que la gente quede agradecida, lo recomiende y vaya desarrollando mejor su profesión. Bueno, como profesión, aquí en Colombia comenzó a legalizarse por allá en el año 56. Comenzó como a entrar en auge con el llamado Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en ese año. Y hacia acá se ha venido desarrollando muy bien. Pensemos ahora en cuáles son las condiciones, la actualidad. Ahora vamos a ir a cualquier destino, sea nacional o sea internacional, sea turismo tradicional o de turismo alternativo. ¿Qué sucede? Como tenemos los smartphones, podemos llegar a cualquier lado, ¿sí? Colocar las coordenadas Google Maps o cualquier GPS, el Garmin que tengan. Entonces, ahí aparece la historia. ¿Qué sería importante el guía turístico? Que sepa las anécdotas, que sepa las vivencias, que podamos llegar a la Sorbona, que podamos llegar a cualquier ciudad en Europa o aquí en Colombia, a alguno de los destinos que adquiera, pues, que tengan en el servicio de guía turístico. Y pueda contarles en dónde comer bien, en dónde comprar ropa, en dónde comprar los souvenirs, en dónde visitar, tener los receptivos, cómo aprovechar absolutamente todo lo que tiene ese viaje. Porque vamos a estar una vez ahí. Si vamos a estar la segunda vez, es porque la aprovechamos la primera y no nos alcanzó el tiempo para conocerla completamente. Ese es el guía turístico. Viene la palabra Cicerone. Es una persona muy bien preparada, sobre todo muy buena gente. Sabe tratar la gente. Le gusta. Conoce mejor el destino, la comida, la cultura, el patrimonio, la historia, el arte, absolutamente todo. Es durísimo en cultura general. Para que ustedes y nosotros, yo, tú y yo, podamos disfrutar cuando vamos a nuestros destinos de vacaciones, de ocio y de tranquilidad. De eso se trata, de crear experiencias significativas. En eso es un experto el guía turístico. Muchísimas gracias. Espero que nos veamos muy pronto. Hasta luego. Gracias.